Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al finalizar esta jornada, Señor, nos dijeron de noche que estabas muerto, y la fe estuvo en vela junto a tu cuerpo. La noche entera la pasamos queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol volver a ver la tierra, la gloria del Señor. No supieron contarlo los sentinelas, nadie supo la hora ni la manera. Antes del día se descubrieron de gloria tus cinco llagas. Con la vuelta del sol volver a ver la tierra, la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo, vivo y despierto. La fe velando para verte de noche resucitando. Con la vuelta del sol volver a ver la tierra, la gloria del Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.